Una balada de amor y desamor compuesta de 11 poemas. Al final de este abanico tan especial, tendremos ocasión de escucharle de nuevo. Hilario nació en Quintana Ortuño, en Burgos, en 1945. Cursó teología y psicopedagogía y se especializó en toxicología y farmacia. Desde joven se dedicó al desarrollo de labores sociales y colaboró con grupos teatrales como los Titi y Ruperos de Limefa. Esta pequeña reseña sobre su vida es para mostrar la naturaleza amable y alegre de nuestro amigo. Sus publicaciones comenzaron en el año 2000 con la creación del poemario Almanaque de Piedra. Y para seguir recordando su obra y de alguna manera para reencontrarnos con Hilario, nos acompañan... Pepe Bárcena, escritor, camarero y relaciones públicas del Café Gijón, durante 46 años. Colaborador y miembro honorífico de Versos Pintados. Alfredo Piquet, doctor en Bellas Artes, pintor, poeta, coordinador y director de diversos ciclos recitales, poéticos, así como del aula de poesía del Círculo de Bellas Artes. Rafael Ubal López, escritor y poeta, cofundador de Versos Pintados, presidente de la Asociación Donantes de Risas y director de la Escuela de Humor y de la Risa, Pepe Villuela. Javier Picaza, profesor y gran amigo de Hilario, teólogo, filósofo y escritor de reconocido prestigio internacional. Muy a pesar suyo, no ha podido venir por razones de salud, al igual que los poetas Maite Cuesta y Alfredo Piquet. No, 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 no. Tú, es que ves, como habían dicho, lo siento, es que está aquí conmigo. Por fortuna fue conmigo, porque no sé qué ha pasado, que ya no podía hacer. Así que ya está aquí conmigo, qué alegría. Gracias con vosotros, hombre, ni te cuento. Ni te cuento. Y a ver, es un placer. Bueno, a todos. Es una maria que estén con nosotros. A ver, entonces, iba porque, al igual que los poetas que no pueden venir, Maite Cuesta y el rasora Alfredo Alzabal. Pero sí podremos escuchar las palabras de Javier Desea dedicar a Hilario en boca de Rafael Ubal. Evaristo Cadenas, escritor y poeta, secretario de la Asociación de Versos Pintados, del Café Cifón y veterano compañero y tertuliano. Joaquín Muñoz Calero, escritor y poeta, miembro de la Asociación, tertuliano de Versos Pintados y amigo próximo a Hilario. Bonsi Suárez, socio y colaborador de la Asociación y antiguo compañero y gran amigo de Hilario en sus andanzas juveniles y posteriormente en sus labores sociales. Serafín Aznar, para nosotros, Serafo. Hilario fue su tutor y hubo un día nos lo presentó. Serafo se unió a la Asociación y es nuestro fotógrafo desde entonces. A ver, Néstor Tortorelli, pianista argentino, bailarín, profesor de piano y querido colaborador nuestro. Interpretará uno de los temas preferidos de Hilario, luego lo dirá él, Néstor. Quiero agradecer a Lara también su ayuda en la preparación de este arte. Y para terminar de presentar a quienes intervenimos en esta noche, es también un honor anunciar la presencia y la actuación de los viejos amigos de Hilario y unos grandes artistas, los titiliteros de Veneza. Paco y Pilar. Por más de 40 años de trayectoria nacional e internacional en el teatro y la música, en los que también se incluye la nominación a los premios más de teatro y decenas de reconocimientos, los titiliteros de Veneza han recibido, entre otros, la medalla al mérito profesional por parte del gobierno de Aragón y el premio nacional de teatro para la infancia y la juventud. Ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí. Esta noche queda desplegado el abanico por y para Hilario. Muchas gracias. Hilario. Hilario. Hilario.